Lo que hay que alabar es el trabajo de equipo y no hablar de logros personales o no personales. Entiendo que lo que hay que intentar es obtener la mejor de las razones y no pelear por tener la razón. Yo creo que esto es un ejemplo de esfuerzo de todos. Hay profesionales, guardia civil, bomberos, protección civil. Hay más de 100 personas trabajando y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Al final lo que tenemos que intentar es sacar a Yulen con vida, que es lo importante. Señor López, ¿en qué punto estamos ahora mismo y cuál va a ser el próximo paso? Bueno, lo que se está haciendo es seguir con abrir el camino para que pueda bajar la patrulla de salvamento de mineros. Eso hay que terminar el sondeo que nos acerca al sondeo inicial. Vamos, en la galería que se va a hacer y en ese proceso de hacer ese túnel de accesos en el que se está en este momento. Pues Juan López, muchísimas gracias por atendernos. Le tengo que decir que, en fin, durante todo el programa vamos a requerir su experiencia, sus servicios. Y si no le importa, no esté usted muy lejos de Toño, pues si tiene que localizarle. Porque seguramente tendremos que dar noticias importantes, espero, en las próximas horas. Pero vamos a, si os parece, hablar con Juan José Cortés. Porque, Juanjo, buenos días. Gracias de verdad por estar ahí una vez más. Te vimos auxiliando al padre de Yulen, incluso atendiendo en la rueda de prensa de ayer. Que fue un momento muy complicado, un mal trago para él. ¿En qué momento decides tú que te tienes que ir a Totalán, a Málaga, y ayudar a esta familia? Bueno, ya saben que el día 13 de enero fue la desaparición de mí hace 11 años. Y ese día, concretamente el día que desaparece el niño, yo estaba totalmente abatido. Sabéis que esa fecha para mí es bastante dura. Y vi la noticia en televisión y tenía ganas de levantarme en ese momento y marchar. Pero no tenía fuerza suficiente como para transmitirle a los padres lo que ellos necesitaban. Que, bueno, acabo de hablar con ellos esta mañana. Están animados y están con fuerza. Pero al siguiente día ya intenté planificar el viaje. Y en un momento, sin pensármelo, sin ropa para llevarme ni nada, pues arranqué el coche y me marché. No le dije nada a Irene ni nada. Y, bueno, creo que esos son momentos donde te palpita el corazón y dices que esa familia necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Aunque también lo hacemos con otras muchas familias, ¿no? A través de la plataforma 18M. Pero, bueno, en estas ocasiones tan especiales, pues entiendes que la necesidad de estar con esa familia es vital para ellos. Tú dices que en ese momento te los encuentras devastados. Y eso que reciben apoyo psicológico a través del 112. ¿Cuál ha sido tu trabajo? Dices que esta misma mañana has hablado con ellos y que estaban algo más animados. Sí, bueno, yo cuando llego allí, el caos, la sensación de desánimo, de desorientación también, de miedos, de, bueno, de esperar esa noticia negativa. Entonces yo cuando llegué allí intenté primero positivar el ambiente y, bueno, a través de charlas, de experiencias mías, de decirles que la esperanza es lo último que se pierde y de situarles en el momento, el tiempo y el espacio es muy importante controlarlo y dominarlo en estas situaciones porque, bueno, ellos no han tenido un precedente, nadie está preparado para algo así, ¿no? Es más, esta operación es una operación que no tiene precedentes, ¿no? Y, bueno, también sabéis que ese recelo que se tiene en la prensa, ese temor, ese miedo, yo le dije no tengáis miedo, la prensa es vuestro colaborador, es vuestro amigo, tenéis que facilitarle el trabajo a la prensa porque, al fin y al cabo, pues es vuestra forma de expresaros hacia afuera y que todo el mundo sepa realmente lo que necesitáis, como estáis, la única forma de pedir apoyo, de pedir ayuda y, bueno, José de verdad es un campeón y se prestó en todo momento a todo lo que yo le decía y, bueno, creo que ahora pues están con esa bocanada de aire fresco que saben que pronto se va a resolver el caso, ¿no? Juanjo, buenos días. Hay dos cosas que no quiero pasar por alto. Juanjo ha dicho de pasada, ni siquiera pude dar los buenos días a Irene y me subí al coche. Irene es la mujer de Juanjo y comparten el dolor de la pérdida de Mariluz. Irene no necesita ninguna explicación si Juanjo decidiera ver a una familia. También hay otro dato, Juanjo, que has dicho muy rápido y yo quiero que la gente se percate. Yulén desaparece el domingo y el sábado se cumplía el aniversario de la desaparición de tu hija. El 13... No, no, el mismo día 13. El mismo domingo, perdona, es verdad, el mismo domingo, el mismo domingo. A las cuatro menos cuartos de la tarde. Son factores que se cruzan, Juanjo, se cruzan, nadie sabe por qué. Y dijo el padre de Yulén que la única persona a la que pudo mirar a los ojos encontrando respuesta en este hombre me entiende fue en un hombre como tú que le ha pasado exactamente lo mismo. Sí, bueno, fue un momento en la montaña con todo el frío que hacía. No había suficiente luz y cuando ellos me vieron es como si hubieran visto un ángel, ¿no? Juanjo y el padre se tiró a mis brazos llorando y bueno, y yo también se me saltaron las lágrimas de esa familia rota, ¿no? Fue un momento muy emocionante, de verdad. Yo creo, he vivido pocos momentos como ese solamente con otros padres. No puedo explicarlo porque lo he vivido, solo esos momentos los vivo con esos padres que sufren esas situaciones. Me pasó con el padre de Marte, con la madre, me pasó con Juan Carlos Kerr, me pasó con los padres de Gabriel, con la madre de Carolán del Valle, con mucha gente que tienen a sus hijos desaparecidos y que han sufrido esos momentos de pérdida, ¿no? Yo quiero en este momento hacer un paréntesis porque, Juanjo, yo sé que además tú que has sido pastor evangelista y que tienes experiencia porque has dado muchas conferencias y has sufrido ese dolor, crees que puedes ayudar y ayudas. Alguno pensará que estás buscando protagonismo y seguro que habrá malpensados que dirán, ahí donde hay una desgracia está Juan José Cortés. Yo, ante estos casos, yo no sé si ese consejo se lo has dado tú a la familia, pero como ellos están muy dolidos por comentarios, por mensajes que han leído en las redes, qué básico y qué importante es blindarse ante esas maledicencias y apoyarse en lo bueno, porque lo que pesa es lo bueno, y tú lo sabes, los medios estamos para ayudar. Que habrá algún comentario desafortunado y alguna red que, en fin, se le vaya a la mano, seguro, seguro. Pero lo que pesa, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es la gente buena. Sí, y es más, es a lo que le tenemos que dar valor en esta vida. Lo demás no interesa. Yo a sus padres se lo he dicho y digo, tenéis que aislaros de todo este tipo de comentarios. Las redes sociales derraman mucha basura y, bueno, los medios de comunicación siempre van a estar para apoyarlos, para apoyarlos. Nunca van a intentar, ni la intención de los medios de comunicación en haceros daño, confiad, confiad en los medios, porque ellos, ellos... Se ha acordado de la escala con... Ah, no, Juanjo, volviste a estar ahí. Juan José, ¿nos oyes? Sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Juan José, déjame que te pregunte algo. Mira, lo primero que quiero es elogiar tu actitud, porque uno hace que acabe confiando... Cuando se duda tanto del ser humano, de tantas maldades que vemos, el hecho de una persona que haya sufrido tanto dolor como tú vaya a transmitir paz a unos padres que están sufriendo, es para creer en la raza y en el ser humano. Pero estamos hablando mucho de José, el padre de Julen. Te quiero preguntar por Vicky, la madre. ¿Hablaste con ella? ¿Cómo la encontraste? ¿Pudiste darle palabras de aliento? Sí, estuve hablando con la madre. Y, bueno, es una niña... Mira, es que son dos personas jóvenes, de veintipocos años, José tiene veintinueve, Vicky tiene algo menos. Son trabajadores de toda la vida, era camarero, un niño encantador. Son personas nobles, he estado en su barrio con sus padres, con su madre, y son gente de barrio noble, el barrio del Palo. Mira, yo se me cayó el corazón, porque se asimila mucho, ¿no? O sea, yo lo considero... Hay problemas con el escape de Juan José Cortés. Mientras lo resolvemos, enseguida vamos a volver con Juanjo. Hay una imagen, una secuencia, nunca sabes dónde está el consuelo que puede recibir un padre en esta situación, pero ayer buena parte del pueblo decidió acercarse al lugar donde estaba José Rosselló, el padre de Julen, pendiente de la búsqueda. Y captamos una secuencia maravillosa, veanla. El abrazo de todo un pueblo, personificado en un vecino, que le decía a José que están con él, con su mujer, con la familia. El vecino se llama Manuel y está al otro lado del teléfono. Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Yo no tengo... Yo y todos mis compañeros. Lo único que se me ocurre es darte también las gracias por ese gesto tan... tan conmovedor y tan útil. Sí, fue un gesto lleno de emociones y... es que no se puede expresar lo que sentí en ese momento. Manuel, ¿tú conocías a José? No, no lo conocía. Porque tú eres de Totalán. Sí, yo soy vecino de aquí, de Totalán. Hay que recordar que José y su familia son malagueños. Claro. Estaban en Totalán pasando un día, un día de campo. Pero que no es ni su pinta. Y no es su localidad, no. Y su localidad, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento? Cuéntanos, José... Manuel. Pues... Fue un momento emotivo, lleno de emociones. Y... Y le quise transmitir todo el apoyo en mí y en el pueblo de Totalán. Oye, Manuel, a mí hay una imagen de esa... Yo lo he estado llamando, a lo mejor no soy muy acertado, me ha parecido hasta una romería, ¿no? Desde el pueblo hasta la montaña para ayudar a una familia. Me llamó la atención ver a muchos niños, niños pequeños, con cartelitos, con... ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo es esa iniciativa? ¿De dónde parte, Manuel? Esa iniciativa parte de un grupo de amigos de aquí, del pueblo. Una iniciativa popular que se transmitió a través de redes sociales y... Y fue así. No... Otra cosa no puedo decir. Espontánea, improvisada a través de las redes. ¿Y cómo estáis viviendo vosotros el desembarco de ingenieros de minas, de bomberos, de guardia civil, de voluntarios de todo tipo, especialistas en rescates? Esto es una revolución ahora mismo para el pueblo, ¿no? No te puedo decir otra cosa. Es una revolución para el pueblo, sí. Un pueblo pequeño que se ha dado a conocer por esta desafortunada desgracia. Y no te puedo decir otra cosa. Pues, ojalá. Ojalá lo que tú le dices al padre se cumpla y ojalá parezca... Yo recuerdo... Digo, eso de lo vamos a conseguir. Me quedo con esas palabras. Escuchando a Manuel y atreviéndome a pensar que hemos recuperado a Juan José Cortés, yo recuerdo cuando Mariluz desaparece. Ustedes ven ahora a Juan José Cortés y lo ven muy entero, lo ven muy echado para adelante. Luego hablaremos con Eva Casanueva. Eva estuvo un mes y medio metida en la cama, no hablaba con nadie. Juanjo, aquellos días de incertidumbre en los que no se sabía dónde estaba Mariluz, yo recuerdo en tu barrio un trajín de vecinos yendo a casa, a tu casa. Y nunca sabes cuál es el gesto que te ayuda, que te consuela, el que te hace sentirte mejor, ¿verdad? Hombre, a la gente que te apoya, que están contigo, que no te abandonan. Porque, mira, lo más duro de todo esto es la soledad. La soledad es como... Y los momentos de silencio son como cuchillas que pasan por delante de ti y eso es muy difícil. Hay que llenar esos vacíos y la única forma es eso, ¿no? Que la gente... Ver el apoyo de la gente. Yo le he dicho a su entorno que no dejen de hablar de otros temas, que no se centren solo en la cuestión, que no dejen espacios vacíos, que en la medida posible, si pueden... Yo el mismo día que llegué allí, los saqué de allí, los llevé a que se asearan un poco en casa, los llevé a su propio barrio, a su propia casa para que tuvieran otra vez contacto y la vuelta a la calma, la vuelta a su origen, ¿no? A su vida que tenían antes y esa es la forma de ayudarle, ¿no? Y a mí, la verdad, esto a mí me supone un dolor terrible. Hay que pesadez, de verdad, con esa conexión. Déjame un momentito que... Bueno, despida a Manuel lo primero. Ahora vamos a escuchar a Remedios a la abuela de Julen, agradeciendo además a Juan José Cortés por su servicio. Juanjo, como te hemos recuperado, escúchala. José vino mi hija porque Juan José Cortés le dijo que tenía que venir a asearse para estar tranquilo y más de eso. Entonces el hombre vino, quiso conocerme, yo salí a hablar con él y me parece una persona maravillosa. Le agradezco todo lo que está haciendo con mi hija y mi yerno porque es una persona que le está dando mucha fuerza, mucho apoyo y... Muy agradecida. Y muy agradecida. Queda dicho. Me pedí esa palabra, doctor. No, sí. Yo solo puntualizar una cosa. O sea, es que cada ser humano responde de forma muy diversa. Entonces lo que vale para Juan quizá a veces no vale para Pedro. No hay ningún duelo igual. No hay un duelo igual y por tanto yo entiendo muy bien estos planteamientos generales. Estoy de acuerdo con lo que dice nuestro invitado. Hay que ocupar el tiempo, hay que tener el menor tiempo libre, hay que intentar no dejar ese ratito para que las ideas obsesivas nos retuercan el bienestar. pero desde luego sí que lo que tenemos que tener todos claro es que aquí es el respeto, el silencio muchas veces y el acompañamiento físico. Yo quiero aprovechar que estamos hablando mucho de maquinarias, de ingeniería, de enormes tuberías. Aprovechando que tenemos en el plató a un bombero, miembro de Bomberos Unidos, te quería preguntar, David. Hablamos de que hay mucha gente, pero claro, hay gente que tiene familias, que tiene hijos, que han venido de sus ciudades de origen, que no son de allí. Cuando estáis en una misión de rescate, supongo que estáis todo el tiempo que vuestro cuerpo os permita estar trabajando en el lugar de rescate y descansarlo justo para volver. ¿Cómo os organizáis? Son importantes los relevos y para eso se establece un tiempo de trabajo, se establece un coordinador exteriormente y en función de la información que dan los equipos de trabajo que están en el interior, comunicándonos generalmente por emisoras y es muy profundo, pues generalmente con tirones de cuerda estableces unos tiempos de trabajo y el coordinador que está afuera es el que establece cuándo entra y cuándo se sale. Oye, David, y permíteme una intromisión en la vida personal de un rescatador. Trabajáis sin apriorismos, sois como máquinas, vosotros nos planteáis que hay un día más y que eso significa que la esperanza mengua. ¿Seguís? Es que la esperanza, antes lo ha dicho el amigo del padre, es lo último que se pierde y trabajamos hasta el final. Todo el mundo tiene celo por su trabajo, pero en el rescate y tratándose de vidas todavía más. El problema que tenemos muchas veces es el exceso de celo que tenemos y que el coordinador desde fuera te está diciendo sal y tú no quieres salir porque quieres seguir continuando y él te está diciendo llevas ya 15 minutos o 10 minutos porque son trabajos muy duros y se establecen tiempos de trabajo corto para que sea muy intenso y que no pierdas la concentración y no sufras un daño. ¿Y cómo os afecta a vosotros el éxito o el fracaso de una misión, de una operación de este tipo? Se asimila más o menos bien siempre y cuando creas que has realizado tu trabajo de una manera correcta. ¿Diligente? Sí, y también diligente por supuesto. Se lleva bien cuando en algún proceso del rescate crees que has cometido un fallo técnico es cuando más... Eso te tortura, te mortifica, ¿no? Es que no quiero que se me olvide un dato muy importante, David, porque nosotros estamos hablando aquí de distancias que se equivalen casi a un campo de fútbol y parece que vais a bajar en ascensor y yo quiero que le expliques a los espectadores lo que se van a jugar aquellos que tengan que bajar a casi 100 metros de profundidad. Es un momento de mucho peligro para un rescatador. Los equipos de rescate que están allí es de lo mejor que hay a nivel nacional, tanto bomberos como guardia civil como la brigada de salvamento minero que yo tuve la oportunidad de conocerles hace muchos años y es un riesgo por supuesto entrar en un espacio confinado o cualquier trabajador que trabaje en un espacio así conlleva unos trámites de acceso pues terribles. En este caso, no. En este caso, los riesgos con los que jugamos son la atmósfera que puede ser escasa en oxígeno o con riesgo tóxico incluso explosivo por fermentación de materia orgánica colapso de las paredes que en este caso se anula porque se ha entubado y bueno lo que hablábamos de la fatiga factores psicológicos que hay que controlar. Pues David Cafulla muchísimas gracias por representar hoy a los Unidos y a todos los bomberos. También gracias a Juan José Cortés.